Amigos del Souvenir, ¿qué creen? Estamos en El Fuerte, un pueblo mágico de Sonora que está increíble con el calorcito que hace aquí en Sinaloa. De verdad, es como para venir, pasarse unos muy muy buenos días de descanso y disfrutar de este maravilloso lugar. Chequen, aquí estoy atrás de estas letras monumentales del Fuerte, pero lo que me gusta de este lugar es su plaza principal. Miren este kiosco, tipo morisco, muy bonito. ¿Y cuándo habían visto un pueblo mágico así tan padre con estas hermosas palmeras? Este pueblito hemos venido varias veces, no les habíamos preparado este video, así que acompáñenos a conocer El Fuerte. Seguimos en nuestro viaje por el norte de México en la experiencia que hemos titulado de Barrancas del Cobre al Mar de Cortés, una travesía en la que llevamos a un grupo de viajeros que desean vivir al máximo este viaje de ensueño. En los anteriores videos de esta serie te mostramos la capital de Chihuahua y Cuauhtémoc, hogar de los Menonitas, así como el pueblo mágico de Krill y por supuesto el tren del Chepe con sus tres categorías. En esta ocasión te traemos la continuación de este viaje en el estado de Sinaloa, visitando El Fuerte. El Fuerte es la construcción más importante y que le da nombre a esta población. En su interior se ubica el museo de sitio que cuenta la historia de los habitantes. Esta fortaleza fue construida para darle protección a los colonizadores españoles ya que sufrían constantes ataques de los tehuecos. Hoy en día ya no es necesaria la protección, por lo que solo se utiliza para mostrar cómo ha cambiado la población a lo largo de los años. Fotografías, objetos y mucho sentimiento de quienes vivieron en la zona te darán una perspectiva de lo maravilloso y fascinante que es este rinconcito de Sinaloa. Y por supuesto no olvidemos la vista del río y la plaza desde su mirador. Híjole, llegar aquí al Fuerte de verdad lo primero que debes de hacer es visitar el museo porque te vas a encontrar con la historia de este lugar y que ahora es pueblo mágico. Pero aparte de todo tiene una maravillosa vista, entonces es muy importante subir y checar la parte del río y la parte también del pueblo mágico. ¡Suscríbete al canal! Una manera muy divertida de conocer el Fuerte es a bordo del Chepito Express, un vehículo que te llevará por las calles mientras te cuenta su historia. Su nombre por supuesto hace referencia al Chepe, el tren que llega a esta población desde las Barrancas del Cobre. El Chepito es muy divertido de día, pero mucho más de noche que es cuando empieza la fiesta. Al siguiente día después de la fiesta te recomendamos visitar el Palacio Municipal, el cual es la construcción más grande de la población. En una visita rápida podrás observar sus murales, que no solo embellecen el edificio, sino que también son un orgullo para todos sus habitantes. Y después de admirar las construcciones de la población, vamos a disfrutar de su naturaleza. Ya estás listísimo para irte en el río. Ya me estoy poniendo mi chaleco, muchas gracias, y mi sombrero porque el sol se ve que va a estar bueno, y este río que viene desde las Barrancas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La primera parada del recorrido por el río es el Cerro de la Máscara, un sitio arqueológico plagado de petrograbados. Y bueno, ¿dónde creen que viene el significado de Sinaloa? Pues de este cactus que se llama Sina, y miren qué grande es. Normalmente da un fruto redondito que conocemos como pitaya, es redondo y pues es un pleonasmo la palabra. Sinaloa es pitaya redonda. Y esta es su florecita que aquí lo podemos ver. Qué interesante, ¿no? El grupo étnico de los lloremes fueron los responsables de estos petrograbados. Se cree que en la antigüedad visitaban la zona para realizar rituales chamánicos. Imagina toda la vibra que se siente en este lugar. Es simple y sencillamente un sitio espectacular. Creo que vean, ojalá que se pueda ver ahí en la cámara la cantidad de hormigas que hay por todos lados y nos dijeron que tuviéramos cuidado porque estas no son muy amistosas que digamos, entonces no hay que pararnos por un hormiguero. Espero que sí se vean porque son un montón. No están. Uy, 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 ya me voy. Uy, uy, ya me voy. Y acariciar todo el tiempo que quieras. Y con estas tiernas criaturitas termina el recorrido por el río El Fuerte, listos para movernos tierra adentro para nuestra siguiente experiencia. A 8 kilómetros del fuerte se ubica la comunidad de Los Capomos, una localidad en donde las tradiciones se conservan como si no hubiera pasado el tiempo. Nos dirigimos hasta allí para presenciar una de las danzas más representativas de México, la Danza del Venado. En la comunidad de Los Capomos se practica la herbolaria, por lo que es una muy buena oportunidad de llevarse a casa algunas hierbas y preparaciones para curar el cuerpo pero también el alma. Las danzas que se practican en esta comunidad se conservan sin cambios significativos desde sus orígenes. Su vestimenta e instrumentos son un fiel reflejo del pasado de las etnias yaquis y mayos. El primer baile que tuvimos la suerte de admirar fue la Danza del Pascola, una representación artística de los grupos del noreste de México. En sus danzas los pascolas ejecutan coreografías que imitan los movimientos de los animales, como zorros, coyotes, chivos, serpientes y aves. El término pascola no se refiere solo a la danza, sino también a un conjunto de artes que incluye la música, la oratoria, la comedia y el trabajo artesanal. Todas las disciplinas se condensan en el personaje del pascola, quien fuge como danzante, anfitrión y orador. Para la danza del venado se utilizan instrumentos únicos, como el tambor de agua o baguehai, que simula los latidos del corazón del venado. Esta danza es la representación que se centra en la casa del venado, que es personificado por un joven bailarín, que es ágil, delgado y fuerte. Este joven ha sido entrenado desde su niñez para interpretar el papel principal. Él lleva un tocado con la cabeza de un venado disecado y decorado con flores y cintas multicolor, típicamente en tonos rojos. Es una danza profundamente emotiva que a algunos los conmueve hasta el llanto. ¡Gracias! 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 Y no hay nada mejor que cerrar esta experiencia con una comida tradicional, preparada por las expertas manos de sus cocineras. Una delicia para chuparse los dedos. Y es que sí están gruesotas, ¿verdad? Sí, está. Y si ustedes son de los que se levantan bien temprano como yo, les recomendamos venir al malecón justo cuando va a amanecer, ¿no, Julio? Así es, aunque yo realmente me costó un poquito de trabajo, está padre, porque además de ver la naturaleza, las aves y todo, la gente viene a correr, a caminar desde muy tempranito, entonces se ejercita pues muy a gusto. Y todos son muy saludadores, todos te van diciendo buenos días cada vez que pasan. Así es, así son los pueblitos. El malecón del fuerte mide más de un kilómetro. Caminarlo es un excelente pretexto para disfrutar a la orilla del río admirando la naturaleza. Hasta acá le dejamos en el video de esta semana. Te agradecemos haber llegado aquí. Te recomendamos suscribirte porque en el siguiente video descubriremos más puntos de esta excursión de 10 días que hacemos cada año con nuestros viajeros, en donde los llevamos a vivir esta experiencia. Si deseas acompañarnos a este viaje, te dejamos los datos en la descripción de este video para solicitar mayores informes y reservaciones. En nuestro siguiente destino te contaremos cómo cruzar el mar de Cortés en el ferry que sale desde Topolobampo y que llega a La Paz. Así que dale a la campanita para que te enteres cuando salga este video y déjanos tus comentarios. Cuéntanos, ¿ya has visitado o te gustaría visitar el fuerte en Sinaloa? Te deseamos felices viajes y recuerda, ¡Nunca dejes de viajar! ¡Nunca dejes de viajes!